Yo soy el hombre más humilde de este mundo Y con mi suerte siempre he estado agradecido Vengo viviendo de maldades y tropienzos Pero me aguanto porque soy hombre efectivo Mi pobre madre la dejé por irme al mundo Nunca hice caso del amor que ya me daba También mi padre se cansó de aconsejarme Pero yo entonces todo hallaba en la tomada Y me salgo al campo para ver si encuentro al niño Pero hasta el viento me aconseja y me regaña Yo no reniego porque sé que tengo causas Pero ni así puedo dejar esa maña Yo estaba chico cuando empecé a derrumbarme Y los consejos los trataba de regaños Ahora ya es tarde a volver a aquellos tiempos Porque mis padres ya no están en mis rebaños Soy el perdido que se pierden las montañas Soy el reniego porque ni yo me comprendo Quiero matarme para ya no andar penando Yo ya no quiero vivir más aquí sufriendo ¡Gracias por ver, chicos! Gracias por ver el video.